Y un saludo por ahí a la familia Galván y a todos los partidos que confiaron sin gallos, a Gorra Prieta. ¡Gracias! Se fue Esteban y a Esperanza, el llamado Gorra Prieta, conocido por la raza. En el 10 y 9 de diciembre, año del 61, allá en San Luis Potosí, fue donde nació el abrigo, soldador profesional, jugador y decidido, muy bueno para amarrar, querido por los partidos. Ahí en el 92, se fue para Estados Unidos, para sacar adelante a sus hijos tan queridos. Ayudó mucho a su gente, amigos y conocidos, les ayudaba a llegar a los Estados Unidos. El palenque está de luto, triste cantaban los gallos, senos de un amarrador. A leires te recordamos, tus padres y tus amigos, tus hijos y tus hermanos, también tu esposa querida, tus gallos y tus caballos. ¡A ver, les va, saludos muchachos! Chuy, Carlos, Diego y a mi copa Alex Díaz, que siguen sus pasos de gallero, ¡pura herradura, oiga! A mí no estuvo montón, él dejó gran enseñanza, por todita la región, siempre lo vieron ganar. A los días de su partida, lo vieron ganar carreras, y con sus nietos queridos, se paseaba donde quiera. Canta el bandido de amores, y el diablo en una botella, pa' recordar al viejón, que nos dejó gran escuela. Ya se los dije cantando, se los repito otra vez, la tallera estaba inquieta, y presentían a la vez. Se fue este bandia, es Peralta, y Dios te mandó llamar, el famoso Borra Prieta, bailero profesional. Y un saludo por ahí a la familia Galván, y a todos los partidos que confiaron en sus gallos, ¡algorra Prieta! El día 21 de octubre, el año fue 2020, en la granja alebradura, la gallera estaba inquieta, al palenque celestial, se fue este bandia, esperanza, el llamado...